¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay pena que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo resucitado, que sube hoy al cielo, esté con todos vosotros. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad al Señor, que asciende a lo más alto de los cielos, su majestad y su poder sobre las nubes. ¡Aleluya! Con humilde actitud, reconociéndonos pecadores y dudando de la presencia de Dios, nos acercamos a este monte de la Eucaristía, convocados por el mismo Señor, y nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve la vida eterna. Amén. Y ahora, digamos todos, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te amamos, te bendecimos, te hablamos, te glorificamos. Te amamos, gracias, Señor, Dios, gente celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbdica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Señor, sólo Padreísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo y la gloria de Dios, Padre, oremos. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos según su promesa que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos, y ahora escuchamos la Palabra de Dios. Primera lectura. Escure del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino a guardar que se punta la promesa del Padre, de la que me habéis podido hablar porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo, Dicho esto, Galileo, ¿qué hacéis ahí plantado mirando al cielo? Al mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios, Palabra de Dios, Señor. Aleluya, 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 el Señor es nuestro rey. Salmo responsable. No, ya, ya no sentí, las estrochas. Pueblos todos, latifpan. No, ya no, eso ya no lo hemos cantado. Abajo, ahí, lo que le he dicho. Sí, ya, ya, sí, ya estoy. Empezando al libro. Pueblos todos, latifpan. Atramás a Dios con gritos de julio, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro rey. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro rey. Dios asciende traslamaciones, el Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro rey, tocad. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro rey. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro rey. Porque Dios es el rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios asciende en su trono sagrado. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro rey. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro rey. Lectura de la carta de la foto de San Pablo a los profesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de recación para conocerlos. E ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llamo, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que despegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Por encima de todo, principal, poder, fuerza y dominación. Y por encima de todo, nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies. Y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es un cuerpo, plenitud, de llena, todo en todo. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Aleluya. 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 Y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros todos los pueblos. Con tu espíritu. Ventura del Santo Evangelio. Con la Iglesia de San Mateo. La Iglesia de San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacé mis discípulos a todos los pueblos, Bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a tu Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, quisiera remarcar y destacar tres detalles del Evangelio tan sencillo, el final del Evangelio de San Mateo, con este envío. Primer detalle, que son once discípulos. Es que falta uno. Falta el que no quiso ir. El que él mismo se juzgó y se condenó. Y nos indica que desde el principio la Iglesia tiene imperfecciones. Y acepta la imperfección del Señor. Y con la limitación vamos avanzando. Si quisiéramos estar todos, si quisiéramos que todo fuese perfecto, no lograríamos avanzar. Es un detalle sencillo, pero que nos invita a reconocer las imperfecciones. Y no decir, bueno pues, yo como soy imperfecto no hago nada por superarlo, ¿no? Intento superar mi defecto, pero sé que el Señor cuenta conmigo. En segundo lugar, que dudaron. Dice que dudaron y Jesús se acercan. Es que a veces la duda viene de la soberbia. La soberbia espiritual es la peor soberbia. Porque nos separa de Dios. Y creemos que nosotros somos los importantes. Que los discípulos, es decir, aquellos once y ahora nosotros, son cómo va a venir el Señor. Cómo va a estar aquí. Y dudamos de su presencia y dudamos de su eficacia y dudamos de la actuación del Señor a través del Espíritu en los sacramentos y en la vida de la Iglesia. Por tanto, esta actitud nos invita, junto a la anterior, a pedir la modestia espiritual, a saber que somos débiles y a pedir el Espíritu Santo. Es importante, es necesario, es imprescindible que yo me marche para que yo envíe el Espíritu y así vuestra alegría sea en plenitud. Hemos leído durante esta semana de Pascua en las lecturas de diario. Y en tercer lugar, es en Galilea y en el monte. En el mismo comienzo del Evangelio de San Mateo comienza en Galilea y Jesús lo convoca en un monte. Siempre hay que volver a los orígenes. Siempre hay que estar principiando nuestra vida de seguimiento del Señor. Y por eso es muy bonito que nos dice la misma palabra, de otra manera, con la que empieza el Evangelio. ¿Cómo empezaba el Evangelio? Contándonos la historia de la Navidad. Dios con nosotros. ¿Cómo termina? Termina igual. Yo estaré con vosotros todos los días. Dios, Emmanuel, Dios con vosotros hasta el fin de los tiempos. Todos los días. Dios en medio de nosotros. Así termina, comienza el Evangelio y termina para que tengamos la certeza de que el Señor siempre va a estar en medio de su pueblo. Siempre va a acompañar a la humanidad. Seremos nosotros los que sepamos descubrir su presencia, responder a ella. Ese interrogante ya cada uno lo tiene que responder personalmente. Por tanto, vamos pues a confesar nuestra fe y darle gracias porque el Señor sube para que nosotros podamos también algún día subir con él. Creo en Dios Padre, todo poderoso, en el amor del cielo y en la glía. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de santo en la glía libre, padeció bajo el poder del concepilato, fue un frutado, un buen creyso frutado, descendió a los infiernos, a crecer y a los escritores de los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde aquí ha venido a juzgar a los discursos muertos. Creo en el Espíritu Santo, a santa iglesia católica, acudiendo a los santos en la gloria de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos nuestra nación al Padre Celestial por mediación de su Hijo Jesucristo ascendido al cielo, para que desde el trono de su gloria mire con amor a su Iglesia que lucha aún en este mundo y peregrina hacia el Reino Eterno, le conceda la libertad, la unidad y la paz roguemos al Señor, roguemos al Señor, para que en todas las naciones vean la justicia, la concordia y el amor, roguemos al Señor, para que sentado a la derecha del Padre, enjuve las lágrimas de los que sufren, escuche sus ruegos, cumpla sus deseos, roguemos al Señor, que el Señor fortalezca a nuestros enfermos, les dé la salud, la inteligencia y la sabiduría que necesitan para superar esta prueba de la enfermedad, roguemos al Señor, por nuestras intenciones y necesidades, por nuestras familias, por todos los que cuidan de los enfermos, roguemos al Señor, que el Señor fortalezca a nuestros enfermos, te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Este pan y vino Señor, se trasforzará, en tu cuerpo y sangre Señor, en nuestro altar, gracias al sol y al labrador, en el altar florencerán, en el altar florencerán, las estigas, los rácimos, que presentamos a Dios, este pan y vino Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre Señor, en nuestro altar. Bendito sea el Señor, por este pan y este vino, junto a David, en la tierra del trabajo, en el nombre del trigo, de tu generosidad, que ahora presentamos, serán para nosotros pan de vida, bebida de salvación. Bendito sea el Señor, por el nombre del Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio sea agradable, a Dios Padre, todo poderoso. Señor, bendito sea el nombre del Padre, que se ha sido para la gracia, en nuestro nombre, para nosotros, que viene de la gracia, en el nombre del Padre, o Dios, cuyo un esénito, nuestro sumo sacerdote, vive para siempre, sentado a tu derecha, intercediendo por nosotros, concedenos a ceder, a ceder confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar tu misericordia, por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, con vosotros, levantemos el corazón, lo tenemos con la gracia al Señor, demos gracias al Señor, con nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Nuestro deber y salvación es dar de gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos, y ante sus ojos, fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta infusión de vosotros pascuales en un rendero, se desborda de alegría los suelos del cielo, los ángeles y arcángeles te aclaman y te alaban diciendo, ¡Santo, Santo, tú eres el Señor, Dios del universo! Llenos está en el cielo, la tierra de gloria, os ame en el cielo, bendiga que vienes en el nombre del Señor, santo en el cielo. Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la exclusión del vestido, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche que iba a ser entregado, tomó pan, danzo gratis y este bendijo, lo partió, lo dio a los discípulos, diciendo, ¡Tomad y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gratis, de nuevo lo pasó a los discípulos, diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz, sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. hacete esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe, anunciamos que seamos, 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 así, pues, padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces digno de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, señores de iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra y con el Papa Francisco, nuestro mismo Carlos, todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarán su perfección por la calidad. Recuerda a nuestra hermana Faustina que llamaste desde el mundo a tu presencia y a todos los difuntos de este hospital que han facecido en este día a los que han muerto en tu misericordia admítelos al concelular la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros así por María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos bendecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabandas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre o impotente la unidad del Espíritu Santo todo lo otro de la gloria por los siglos de los siglos y ahora todos unidos digamos Padre nos dejes caer en la paz y nos dejes caer en la paz y nos dejes caer y nos dejes caer y nos dejes caer en la paz en nuestros días ayudamos por tu misericordia y arribamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros salvajes Jesucristo Dios reina y el Padre 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 Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo y paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz de Cristo esté con todos vosotros démonos fraternalmente la paz la paz la paz la paz la paz del Señor la paz del Señor con todos Cordero de Dios que quitarás el mundo que quita de nosotros Cordero de Dios que quitarás el pecado del mundo démonos de nosotros Cordero de Dios que quitarás el pecado del mundo danos la paz este Jesucristo el Padre y 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 el Padre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la mesa del Señor 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 te salve en esta casa para la paz y el Padre 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 Cristo ofrecido un único sacrificio por los pecados está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios aleluya aleluya cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo y el Padre y el Padre Sois la semilla que ha de crecer, Sois la semilla que ha de brillar, Sois levadura, sois gramo de sal, Antorcha que ha de durar, Sois la mañana que vuelve a crecer, Sois que es un lugar que empieza a agradar, Sois agrícola y calícola a la fe, Testigos que voy a enviar, Ir amigos por el mundo, Anunciando el amor, Mensajeros de la vida, De la paz y el perdón, Se quedan amigos los testigos, De mi resurrección, Y llevando mi presencia, Con vosotros estoy. ¿No ve como era una canción conocida? Muy bonita. Gracias Señor, Porque nos eliges como amigos, Para anunciar el Evangelio. Oremos. Señor, Los dones que hemos recibido de tu altar, Entiendan en nuestro corazón, El deseo de la paz y el cielo, Y nos hagan llegar siguiendo los pasos de nuestro Salvador, Allí donde el nos ha precedido, El que vive y reina, Por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con vosotros, La bendición de Dios. Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la ayuda y la colaboración a todos, Y un saludo para los que en el hospital, En otros lugares, Pueden ver a través de Youtube. Glorificad con vuestras vidas a Dios. Podéis ir en paz. Demontrazas a Dios. De la ayuda de por la vida. Te respondemos. Bendita. Pero deprivedad de la salud. Amén. tier 2. Día 1. Día. Un saludo para el Señor. Dios. Bendita. María Reina de los Apóstoles rogada a nosotros